Hola, buenos días a todos. Digo, al final, lo hemos venido comentando, el tema del nuevo míster, creo que se está encargando la directiva, ahí si no, yo no me puedo adelantar ni quitar, porque hasta que no me den la indicación del club, lo tengo que acatar, y pues obviamente seguimos aquí. Perdón, donisista, pero no sé si esperabas estar aquí en este día. Pues tengo que estar preparado para los dos escenarios, ¿por qué? Porque yo tengo que cumplir, si esperaba o no, pues si estoy esperando a que no, pues tampoco te puedo contestar, porque yo tengo que ir al día a día, la directiva se encargará de esa parte, y pues yo tengo que cumplir, no te puedo decir si me lo esperaba o no me lo esperaba, a lo mejor yo no me lo esperaba porque yo lo dije anteriormente, no puedo estar yo, o sea, no puedo estar hasta que cumple con la normativa de los títulos, por consecuencia no me lo espero, desde que comento eso, o sea, no me lo espero porque no puedo estar, pero que tengo que cumplirlo, pero también tengo que estar pensando en que sí hasta que no me dé la indicación de lo contrario. ¿Cómo fue la semana? Buena, muy buena, la verdad muy buena, con una muy buena dinámica de parte de todos, del cuerpo técnico y de los jugadores, muy buena. Bueno, no afecta esta situación, no habla de entrenar, no saber si vas a dirigir el partido. No, en absoluto, porque al final los jugadores han sido muy profesionales y creo que han cumplido al 100% en todos los sentidos, entonces al final siempre hemos entrenado con la misma alegría, con el mismo entusiasmo y sobre todo con la misma responsabilidad para el club. Rafael, ¿cuándo planea tener ya el entrenador? Porque me imagino que esto no se puede demorar mucho en el tiempo. Claro, no, ya lo tiene ellos, digo, dentro de todo planeado, dentro de todo estructurado para elegir lo más correcto. Espero y yo también pronto se solucione, yo siempre lo he dicho por el bien del club, pero créeme lo que han estado trabajando, aunque parezca que no, han estado trabajando tanto Arón, tanto Octavio y Manuel en ese sentido como presidente, han estado en ese tema trabajando todos en pos de encontrar a la persona indicada. Y en ese sentido, Rafa, los que han estado trabajando, nos costa, a ti no te comentan esta semana lo que, bueno, el miércoles puede explicar, ya podemos montar a un otro lado. No, no, la realidad es que no, ellos ellos han estado en esos temas buscando la mejor alternativa, que han puesto ellos ofertas, eso sí lo sé de algunos, tanto Arón, Octavio, ambos, o sea, han estado buscando el mejor perfil. ¿Por qué crees que se resiste a un entrenador aquí? No, no, la realidad es que no es que se resistan, es que el club está, ellos, la realidad es que quieren, quieren apostar por la persona indicada, no es que nadie se resista, yo creo que todos están, están, pues si no, contentos con el interés del club, me imagino que deben de estarlo, bueno, pues el club es el que, el que tiene que elegir, el que va a elegir, no, no, me imagino que, que te repito, el entrenador que le hayan comentado, ellos tienen que estar contentos por, por el interés que tiene el club hacia, hacia cualquiera. Esta semana, Rafa, las bajas en defensa son, son importantes, va a haber que cambiar el equipo por ello, ¿no? Sí, 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 pues obviamente por las sanciones, los tres centrales y, y si sumamos un poco ahí a Alex Serrano, a Martín, a Javi Medina, pues ya son, son seis jugadores importantes, pero los que están, creo que están preparados, ya lo dije yo desde, desde terminando el partido anterior, que ellos están preparados para, para suplirlos y no para suplirlos, sino para cumplir con, con el rol que les corresponde. ¿Tienes pensado subir algún central del filial o vas a cubrir esos huevos con la primera plantilla? No, juega, juega uno del filial y también va uno a la banca del filial. ¿Quiénes son? Zurita y Esteves. ¿Y Esteves? Sí. ¿Qué sabéis de dar o qué partido espera de domingo, Rafa? Primeramente un equipo muy complicado, muy trabajador, yo he seguido sus, 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 sus partidos, eh, lo vi incluso en vivo con, con Unionista, es un buen equipo que, que juega bien, muy ordenado, eh, en su cancha complicado por, porque es una cancha amplia, sintética, que ellos, ellos dominan bien, y el estilo de juego también de, de un buen orden y que, como te repito, es un equipo que, que es trabajador, o sea, todos, todos luchan, no, no, no regalan ninguna pelota, o, eh, defienden muy, muy bien su estilo. Rafa, ¿y qué pasa con Martín y el alba? Porque parecía que la lesión que tenía era para unas cuantas semanas, pero ya lleva mucho tiempo fuera, no sé si es campeonado o qué está pasando con él. No, de hecho Martín ya, ya en su recuperación, incluso en el entreno de, de ayer, estuvo ahí un poquito pateando, ya intentando hacer cosas más, eh, más de cancha, más fuertes que lo que es el tratamiento de su lesión, pero espero que en, en máximo una semana él ya esté participando con, con el equipo. Digo, a lo que yo alcancé a percibir ayer en el lapso que se metió, lo vi, lo vi ya un poco más estable en ese sentido. Rafa, perdona, pero lo tenemos, claro, el margen de Borja y One, ¿qué más bajas hay? Cristian, Serrano, Javi Medina, todos ellos por algunos, en este caso Cristian, y One y Borja por la, por las tarjetas, Serrano, Medina y Martín por, por el tema de lesión. Sí. Luego está Chatón, que ya ha empezado a correr aquí por el helmántico, no sé si el, la intención que tenga jugadores que en Navidad ya pueda volver, no sé, si espera que esté por esas fechas, o cuándo más o menos vuelve. Sí, al parecer un poco antes podría estar Chatón, eh, digo, dependiendo obviamente la evolución de, de, del tema, del tema de, de, de su físico, porque hay personas que lo adoptan un poco más rápido eso, hay algunas lesiones que no te permiten por, por tiempo, por, por análisis clínico que no se haga, pero creo que puede estar un poquito ante Chatón, ah, como lo hemos visto también él va evolucionando un poco más adelantado que algunas, algunas ocasiones de, de lesión, él el tipo de lesión que tuvo, eh, creo que va, va muy avanzado.